La Iglesia de Jesucristo de los Soradrim 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 No tengo suficiente maná La Iglesia de Jesucristo de los Soradrim 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 No! La Iglesia de Jesucristo de los Soradrim 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 ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Soradrim 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 ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Soradrim ¡Suscríbete! 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 Este árbol antiguo posee un aura mágica. ¡Ah, muy bien! He traducido las lunas de este pergamino. Debes encontrar los menides de piedra y tocarlos en el orden que he escrito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pres endurance. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Tristram no pudo contener la furia de Diablo. ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Dekar Kain! ¡Gracias por haber venido a ayudarme! Has arriesgado tu vida para rescatar a Kain. Te lo agradecemos. Debemos pedir su consejo de inmediato. ¡Qué bueno verde! La hermandad te da la bienvenida. Como muestra de mi gratitud, identificaré tus objetos sin costo. Lamentablemente, no pude hacer nada para prevenir el desastre que devastó Tristram. Parece que nuestros peores miedos se han vuelto realidad. ¡Diablo! ¡El Señor del Terror anda suelto por el mundo una vez más! Como sabes, hace tiempo Diablo fue derrotado en las catacumbas de Tristram. Y cuando nuestro héroe emergió triunfante del laberinto subterráneo, celebramos durante varios días. Pero con el paso de las semanas, nuestro héroe se volvía cada vez más distante. Se apartaba del resto de los habitantes y parecía sumido en una depresión oscura y sombría. Pensé que tal vez la batalla había sido tan perturbadora que simplemente no podía olvidarla. Día tras día, el héroe parecía cada vez más atormentado. Recuerdo que se despertaba muchas veces gritando en la noche, siempre algo relacionado con el Este. Un día se fue, y al poco tiempo, Tristram fue atacada por legiones de repugnantes demonios. Muchos fueron asesinados, y a mí me dejaron a la suerte en esa maldita jaula. Ahora creo que el héroe de Tristram era ese errante oscuro que pasó por aquí antes de la caída del monasterio. Y temo algo peor, camarada. Temo que Diablo haya poseído al héroe que intentó exterminarlo. Si estoy en lo cierto, Diablo se volverá más poderoso que nunca. Debes detenerlo, o todo estará perdido. Acá, está ahí se veí. Si, 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 si. Duro la patrulla que no se veía. Descubra estará perdido. Conseguir. Debes detenerlo, la primera vez a la caída del monasterio. Vamos a ponerla de la caída del monasterio. Vamos a ponerla la caída del monasterio. Disponía. Vamos a ponerla y la caída del monasterio. Vamos a ponerla cuando prescribimos. Siguin Clejón. Y filling. Leila.